Música Mi nombre es Naira Rosa Hernández Sequera Nací en Palo Negro, Estado de Aragua A las 12 del mediodía, un día lunes No defino lo que yo hago así como a un ramo determinado Pero siempre claro, te encasillan dentro de algo Entonces yo estoy conocida como hiperrealista No obstante que comencé con un trabajo muy... Que no tiene nada que ver con eso, que es muy indígena Estuve investigando los Yanomamis por 8 años Aunque mi ascendente es Piaroa Pero me enamoré de los Yanomamis por muchas cosas Por nómadas, por todas sus creencias y costumbres Y entonces los estudié Y comencé a trabajar algo en homenaje a ellos Y bueno, de ahí comencé con el hiperrealismo Sin yo saberlo, realmente no puedo decir no Porque yo quería ser hiperrealista Bien sencillo, bien humilde Comencé el trabajo de poco a poco Con las aullamas Y yo me fui en un autobús para Caracas Me acuerdo con dos sacos llenos de aullamas Y me fui caminando por Parque Central Y llegué a Bellas Artes Llegué a la tienda Ahí estaba una señora llamada Ivonne Una uruguaya Y cuando yo me presenté Ella me vio de arriba abajo y me dijo Ahorita no te puedo atender Vente a las 2 Era como a las 10 de la mañana Me fui a la plaza a los artesanos Ahí me senté a esperar A las 2 en punto fui Y fui sacando las aullamas Y poniéndolas en el mostrador Y yo le decía un precio Pero se lo decía ¿Sabe cómo? Y ella me veía Me decía no, eso no cuesta eso Eso cuesta tanto Por encima Como 3 veces del precio que yo le había puesto Dejé las aullamas y me fui Eso fue día jueves El sábado me llamó Me dijo las vendí todas Tráeme más Y de ahí comencé Yo trabajé con Bellas Artes Hasta el sol de hoy Y te estoy hablando Que eso fue en 92 Al Museo de Arte Contemporáneo No le interesaba el paleolismo Le interesaba el otro trabajo Y yo llevaba las piezas también En bolsas Y la gente me preguntaba Que si yo iba a ser un tancocho Por los palos, ¿no? Y ahí me hacían también Antesalas Me ponían a cargar la pieza Y duraba muchísimo Pero cuando la ponían en la biblia Era el mismo día La vendían Yo expuse en la Galería Félix De la Galería Félix Me llamó Adolfo Wilson Y él me invitó a una exposición Que para mí Es la mejor exposición que yo he estado Ni individual Ni... no Que se llamaba El Realismo del Arte Contemporáneo Venezolano Eso fue en el Museo de Arte de Maracay Cuando yo entré en la sala Y yo vi que ahí estaba Arturo Michelina Con una obra llamada El Niño Enfermo Estaba Pedro Centeno Vallenilla Reverón Y yo iba viendo todas las personas Y después veí Y me vi yo Y estaba yo en esa sala No, eso... Yo creo que Va a pasar mucho tiempo Me voy a morir Y esa va a ser mi mejor exposición Yo te diría que mira Yo he aprendido tanto de Artistas como De Valdó Bárcenas De Azdual Figuera Azdual Figuera Cuando yo comencé en esto Yo... Era como muy tímida No me atreví a hablar Pero yo sí le preguntaba a él ¿Cómo hago yo una pátina? Y él me explicaba Así, así, así Y un día él me dice Bueno, ¿es que tú tienes un novio escultor o qué? O tú estás dando mis secretos a otro Le digo, no, es para mí Yo quiero ver lo que tú estás haciendo Y cuando yo se lo mostré Me invitó a tomarme un café Y me dijo Naira, esto yo no se lo digo a nadie Pero sigue porque tienes el toque Tú tienes el don No, tú eres un artista Y créetelo Haz que eso crezca Y de ahí Empecé a hacerle caso a las... Siempre preguntando a las personas Y viendo Yendo a exposiciones Y llenándome Y empapándome de los demás Tú tienes que ser un espon Y una de las cosas que siempre me... Eduardo habla conmigo Me dice que yo todavía no me lo creo De verdad Yo aprendí Y eso que las personas no se lo imaginan Me dice cómo hago yo para pintar una oyama Y a mí me enseñó Un día yo venía Caminando de allá abajo Este pueblo cuando llueve Se llena de agua Pero tú tienes que, mira Tener una lancha Y yo venía caminando en Paramada Y comenzó a bajar el agua Cuando comenzó a bajar el agua Dejó la huella Y de ahí yo aprendí Cómo era que yo iba a pintar las oyamas El agua Hiere la tierra Y hace surcos Son caminos de agua Y si no estoy atenta a eso Yo no aprendo eso Y... Todo lo que yo he aprendido Ya está hecho No es que yo lo inventé Yo siempre lo digo Yo no he inventado nada Las cosas, los palos Esas piezas que yo hacía Al comienzo Eso, bueno A lo mejor de repente Yo lo tengo Lo traje conmigo Por mi bisabuela Mi bisabuela Era una piarúa Una guerrera Yo vengo de una casta De mujeres guerreras Yo me gradué En el 67 O sea, ayer Pero tuve unos Muy buenos profesores Había mucha mística Y cuando tú estudiabas No te lo creías De que tú eras lo máximo Hoy en día Yo veo con mucha tristeza De que las personas No se preocupan Por estudiar Por leer Por investigar Por asistir A las exposiciones No con ojos No con ojos De criticar Lo que está haciendo El otro Sino con ojos De aprender Del otro Tú tienes que dejar Lo que tú eres En la puerta Tú no puedes ir A una exposición Creyéndote El dueño Del mundo O que yo soy Lo máximo O el hijo de Picasso Tú tienes que ir Con toda la humildad Del mundo Y ver Qué tiene el otro Qué tú puedes aprender Qué te puede enseñar Ese ser que está ahí Hay una No sé cómo decirlo Bueno, vamos a decir Que es como Una parábola De un maestro Zen Y había un hombre Un erudito Que él era Bien, se había graduado De todo Arte Ingeniería Sabía de todo Y él lo que le faltaba Era el zen Conocer eso Él quería saber Qué era eso Y él fue a buscar Ese maestro Cuando él llega Encontró un anciano Barriendo Y él le dice Mire, por favor Yo vengo a A estudiar con este maestro Yo estoy interesado En aprender El zen Y él El anciano le dice El maestro No está Venga más tarde A horas más tarde Regresa Y está el señor Terminando de barrer Le dice Ya lo va a atender El maestro Espere un momento El anciano Pone la escoba En un sitio Viene y se sienta Trae una Una jarra Con agua Pone dos vasos Y Él comienza a hablar Yo soy esto Yo soy Mira Yo me gradué En esto En licenciado Yo soy filosofía Yo soy ingeniero De sistema Yo se piloteo Un avión Yo soy artista Yo soy poeta Yo soy músico Y tal Entonces Él le dice Llene el vaso Y él comienza Hasta cuando yo le diga Él comenzó a llenar el vaso Y empezó a botarse el agua Y el maestro le dijo Así estás tú Para tú venir A aprender el zen No puedes tener el vaso lleno Porque no te cabe más nada Todo lo que yo te enseño Se lo va a botar O sea No lo vas a aprender Para tú poder Aprender algo Tienes que tener El vaso Medio lleno Música Gracias por ver el video.